Luego, sube al tranvía otra vez, y mientras viaja, contempla regaladamente la ceraz campiña. Caballera, soy Vigo mismo, que le habla con voz de nada. Buen monumento, ¿eh? Se lo he levantado yo a mis hombres. Aquí, en el Berbés, a los que empezaron a hacerme rico con su trabajo y con su valentía. Buen vivero de pescadores. Dese usted una vuelta por el barrio y mire lo que quiera. Pero váyase pronto a descansar, porque mañana debe levantarse temprano. El peregrino, que ya descansó, se ha levantado temprano. Y está en uno de los sitios que más le gustan recorrer calmosamente cuando se encuentra a la orilla del mar, en el puerto de pescadores. Vigo en esto se lleva la palma, porque fue pescador desde su infancia y siempre dando la cara al gran mar, llegando por el norte a Noruega y Terranova, y por el sur, hasta más abajo del cabo africano de Buena Esperanza. Son cientos de barcos los que acarrean a Vigo miles de toneladas de pescado al año. Los pequeños barcos recogen su cosecha costera y la descargan también en el puerto pequeño. Las riquezas de Neptuno son inagotables, aunque a veces cueste trabajo encontrarlas, como sucede ahora con la sardina. Vigo es la primera central conservera de España y sus fábricas necesitan ser alimentadas constantemente. El afanoso trajín de la gente de mar y de todos los que se relacionan con él, hombres y mujeres, es una de las más recias estampas de la tierra gallega. Los pesqueros de altura atracan en otro muelle. Por mucho que se insista, nunca se ensalzará bastante la dura profesión del pescador, este hombre que cuenta su vida por campañas y sus horas por singladuras, y que se deja su vida muchas veces bajo el brutal zarpazo de las olas. Traen merluza pescada a miles de millas en muchas ocasiones. Calamares de blanca y apretada carne. Bonitos acerados, con las agallas de rubí y la cola de colondrina en vuelo. Escualos de feroces bocas, que todavía muerden después de muertos. Traen los frutos del mar para los hombres de tierra. Pero ya va siendo hora de dejar los muelles y pensar en andar algo por la ciudad. Que descansen los bous, las parejas, las vacas, los pataches y las embarcaciones de bajura, mientras el peregrino pone proa a vigo. Desde el muelle, el caserío da idea de la pujanza de la capital industrial de Galicia. Porque aparte de la industria pesquera y conservera, hay otras muchas, no siendo la menos importante la automovilística. Vigo, en la intimidad, ofrece jardines y rincones apacibles para dejar transcurrir el tiempo amablemente. El centro urbano, con sus típicos tranvías, le dan el aspecto clásico de ciudad del primer tercio de siglo. Pero esta es sólo una de sus múltiples facetas. Vigo es por vocación trasatlántico. La llegada y salida de los grandes buques de todas las líneas es una incidencia cotidiana. Viajeros de todos los países y de todas las latitudes coinciden en su puerto internacional, donde también se ven muchas veces las conocidas escenas de la despedida de los emigrantes. Las hélices del barco empiezan a labrar en el mar. Muy pronto va a aparecer la estela que está formada siempre de emoción, de esperanzas y de ilusiones, y que por eso brilla tanto en la noche marina. El peregrino saluda a los viajeros y les desea buena travesía. Y a los emigrantes, si en este caso los hay, salud y suerte para volver pronto. Nada más. Porque sabe que cada uno de ellos lleva a España muy adentro del pecho. La cuestión es que el peregrino navega siempre dando bordadas, porque se le ha antojado ahora irse a tomar el sol a Samil. Y en Samil se queda, tendido tan ricamente en la playa, contemplando el cielo y el mar, y temiendo, como el prudente Ulises, ser hechizado irremediablemente por alguna sirena. El castro de Vigo es un monte con un castillo de acrisolada historia y excelente hoja de servicios. Pero el peregrino no ha subido hasta aquí para relatar hazañas guerreras, sino para ver cómo ha crecido la ciudad, que es como un chicarrón todavía adolescente, pues de verdad, desde que empezó el desarrollo, aún no ha cumplido 100 años. Y después de verlo, tan hermoso y tan fuerte, baja muy satisfecho con la intención de hacer un recorrido por sus calles. Y de manos a boca se encuentra con que Vigo, tan laborioso y tan afanado en trabajar de ordinario, está jugando un poco al carnaval. Y además, un día no festivo. No es un carnaval precisamente, sino un abigarrado desfile de carrozas, con su secuela de combates, con bolas de papelillos y serpentinas. ¿Será una jugarreta más del dios Momo? Momo era hijo del sueño y de la noche, era el dios de la burla y de la broma, y precisamente por eso, por romista y por burlón, fue expulsado del Olimpo. Nunca pudo imaginar el peregrino que se iba a encontrar a Momo en Vigo, pero en Vigo está, y en tal caso lo mejor es seguirle la corriente. El peregrino se siente un poco abandonado en medio de la zambra general que promueve el bullicio colectivo. Si fuera un sentimental, lanzaría un suspiro, pero como no lo es, cierra la boca y sigue mirando. ¡Gracias! 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 El tesoro de los vikingos es la carroza que ha obtenido el primer premio. En lo alto de la guía, parece que se respira mejor. El peregrino, a vista de águila, deja que sus ojos se bañen en la luz de la ría y dice adiós a Vigo, porque se marcha a Cangas en la orilla de enfrente. Mientras cruza la ría, recuerda al peregrino que Cangas es tierra de Meidas. Si estarían acreditadas sus brujas, que Felipe II envió una comisión para investigar sus hazañas y éstas constan archivadas en un voluminoso protocolo que se conserva en el escorial.